chicos y chicas bienvenidos a un nuevo episodio de fútbol manía tv el día de hoy tenemos un episodio súper especial ya que contamos con la presencia de carles aleña atleta adidas y que hoy en el vídeo de esta tarde nos hablará un poco de las nuevas predator plus que esta misma semana lanzó adidas en su pack virtuoso bienvenido carles a fútbol manía tv hola muchas gracias bueno ya te he visto bueno en el partido de ayer casualmente y una jornada la jornada pasada utilizando las nuevas predactores que me podrías decir o cómo podrías describir tu historia con las predator sé que las has utilizado desde muy joven desde su relanzamiento y te acompañaron en tu debut en primera qué relación tienes con cuando ves unas predatas bueno pues como tú dices para mí los predatos son súper especiales me han acompañado conmigo casi siempre al final creo que hay que estar cómodo con una bota yo estoy muy cómodo con esta me siento como como si las hubiera llevado toda la vida la verdad que son muy especiales sobre todo con estas que son las que más me gustan sobre todo bota blanca es mi preferida y muy muy contento de llevarlas bueno ya metiéndonos un poco más en la tecnología de las predator que me podrías decir al momento de utilizarlas que sé de qué forma se alinean con tu juego con tu posición en el campo que sientes que esta bota resalta de tu de tu juego como tal bueno al final creo que es una bota que coge muy bien el pie que tiene ese ese control ese bueno como ya juego en el mediocampo en este este control de dar el pase la verdad que me siento muy cómodo con ella sobre todo porque bueno los predatos normalmente las llamamos jugadores de del medio centro y es donde estamos más cómodos por el control por tener siempre el balón pegado al pie y eso es lo que me da esta bota me da esta tranquilidad de que sé que no falla perfecto bueno sabemos que justo en 2019 predator está cumpliendo 25 años con adidas cuál es el primer recuerdo que tienes de haber visto unas predator o qué jugador recuerdas haberse las visto de niño que tal vez dijiste bueno quién sabe tal vez algún día las voy a utilizar o voy a firmar con adidas si la verdad que me acuerdo perfectamente que se las vi a xavi cuando él empezó entonces como xavi siempre ha sido mi ídolo siempre he intentado pues parecerme lo máximo a él me acuerdo perfectamente cuando llevo las las predator y justo cuando pasó un año y yo entonces llevé sus botas cuando cuando me firmó adidas entonces es el recuerdo más bonito que tengo y bueno ahora gracias a dios pues conozco a xavi siempre se lo digo que siempre he tenido la ilusión de llevar sus botas y tengo la suerte de poder es de poder llevar las mismas que él bueno ya metiéndonos un poco en el diseño me has dicho que te gustan las botas blancas pero el carles aleña prefiere unas predator con un color más clásico o te gusta cambiar con los colores más llamativos sé que en esta temporada también utilizaste las rosas al principio de temporada con cuál te quedas si la verdad es que como tú dices a ver me gusta lo clásico a verla al final la bota bota blanca pero pero sí que es verdad que a veces el jugador le gusta llevar una bota más llamativa a la rosa por ejemplo me gustaba muchísimo la roja las rojas también la verdad pues bueno al final me siento cómoda con cómoda con todas pero si me tengo que quedar con una me quedo con las clásicas porque me gusta ya sea negro o blanco me gusta más bueno ideales para terminar por todo lo alto a la temporada bueno carles tenemos un reto a continuación que te lo va a presentar nuestro compañero gerard vamos a ver cómo te va mucha suerte bueno chicos y chicas y ahora pasamos a un reto para probar estas nuevas salidas plegator del virtuoso pack preciosas sin cordones y vamos a ver si carlos cumple con las expectativas no vamos a ver seguro explicamos el reto tenemos cinco tiros vale tenemos en la portería tres objetivos uno serán los palos aunque sea larguero o palo lateral serán tres puntos en la zona de las escuadras serán dos puntos y por último en el balón cinco puntos te marcas con un objetivo primero se vuelan a la escuadra falta un poquito eval al crossbar anda falta el balón ha entrado bar y bar bar como dice que hay bar hay bar y lo haremos bueno pues como lo dice el bar dos puntos y como dos dos ya ojo ojo donde iba en mis cuadras eso nos ha reventado aquí esto es predado es madre mía se nota potencia Hay que matar la otra escuadra Yo te doy 4 puntos de momento Ahora matar la otra Matar la otra escuadra Poco que iba ¿Me queda una? No, te voy a dejar 2 más 2 más ¿Var? Es que no sé si entro ¿Var? ¿Sí? A ver, el anillo Quitamos dudas, la última Yo creo que sí, 6 puntos 6 puntos 2, 2, 2, 6 5 puntos Tenemos los 11 No supera a nadie Esto no supera a nadie Bueno chicos y chicas De esta forma Hemos llegado al final En el final del episodio de hoy Y nos vemos en un próximo episodio de Fútbol Manía TV Adiós Fútbol Maníacos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.